El tiempo contigo me pasa corriendo Hacemos el amor todo el fin de semana Y siempre me quedo con ganas Supongamos que no hay nadie más que toque tu piel Que no existe Imagínate en mi cuarto, conmigo te hago eso Como en los viejos tiempos, que rico sería eso Imagínate en mi cuarto, conmigo te hago eso Como en los viejos tiempos, que rico sería eso, baby Si te llamo y arreglamo, en eso se apretamo Desde que nos conocemos Pero siempre lo hacemos bueno Si tú quieres, ahora vamos Y después lo posteamos Que todo el mundo verá Que por el que nos pasamos Si está bonita, bonita el sol Si te duerme duro, te digo I'm sorry Siente que bonito, te queda el toni Si te llamo y arreglamo, en eso se apretamos I'm sorry Si te llamo y arreglamo, en eso se apretamos Y otra vez, Nicole Mowlen Te llamo y arreglamo, pero está breve el poquito Te llamo y arreglamo, te llamo y arreglamo셔 Yolo, luego luego dejaron Pues sí, tal vez Coming Que It